Han sido protagonistas también en los últimos días telecomunicaciones y de ellas vamos a hablar en los próximos minutos. La Comisión Europea ha abierto en estas últimas semanas una consulta pública en la que plantea que grandes plataformas tecnológicas como Google, Netflix o Amazon paguen una parte de la red de las telecomunicaciones. Algo que ha sido aplaudido por Telefónica y el Gobierno por lo que todo ello supone. Cuéntanos. El objetivo es que paguen un peaje a los operadores nacionales de telecomunicaciones para garantizar que todos los agentes contribuyan de manera justa y equitativa a las inversiones de la infraestructura. De esta forma Bruselas responde a la reclamación de algunas de las principales operadoras europeas, entre ellas Telefónica, que pedían que las multinacionales tecnológicas asumieran parte de esos costes, ya que también disfrutan de sus beneficios. Juan Peña, experto en telecos de GWC Gaesco. Las compañías de telecomunicaciones europeas llevan varios años luchando por lo que ellos denominan el Fair Share. Es decir, que las compañías tecnológicas, o al menos las que más usan las redes, colaboran en el despliegue de las mismas para ayudar a reducir la factura de las telecos. Este hecho de producirse supondría un empujón para las cotizaciones de las telecos europeas, ya que reduciría sus elevados niveles de CAPES en el futuro. Parece que la Comisión Europea está tomando un cariz ligeramente positivo con este tema, por lo cual somos bastante positivos en que pueda haber una regulación favorable a las telecos. En todo caso, como todas las regulaciones europeas, llevará su tiempo y veremos a ver cómo acaba este culebrón en los últimos meses. Como decimos, el objetivo es recabar opiniones sobre el cambiante tecnológico de mercado y cómo puede afectar al sector de las comunicaciones electrónicas, en particular para determinar los tipos de infraestructura necesarios para que Europa se mantenga a la vanguardia de desarrollos tecnológicos transformadores y liderar la transición digital en los próximos años. La consulta también recabará la opinión de las partes interesadas sobre cómo garantizar que las inversiones necesarias para desplegar tales infraestructuras se movilicen oportunamente en toda la Unión Europea. Javier Sanz, CEO de ADSLZON. Tras años de reivindicaciones por parte de los operadores, la Comisión Europea ha abierto el debate sobre la posibilidad de que los grandes gigantes de Internet, como son Amazon, Google, Apple, Netflix, Meta, paguen por el uso de las infraestructuras de telecomunicaciones un peaje. La realidad es algo que llevan pidiendo o exigiendo a los operadores muchísimo tiempo, nunca han conseguido absolutamente nada y por supuesto los gigantes de Internet se oponen frontalmente porque ellos también indican que contribuyen con las inversiones igual que lo hacen los operadores. El caso es que estamos hablando de que las telecomunicaciones es un sector muy denostado que ha perdido muchísimo valor en los últimos años pero que requiere de una inversión en CAPEX muy fuerte para el desarrollo de las redes 5G, para el futuro 6G y obviamente pues quien se está llevando el gato al agua y todos los beneficios por son los grandes gigantes de Internet. Algo que ya ha sido celebrado de forma pública por Telefónica por el propio Payet de que ha subrayado que la actual regulación está obsoleta ya que se desarrolló en la etapa del cobre y del 2G, dice, y cuando en la actualidad el mundo está ya en la inteligencia artificial, la computación cuántica y las redes 5G. Ha dicho además que sería justo y lógico que paguen por usar sus redes. Adicionalmente este tema junto con el proceso de consolidación europeo que se está dando a cabo en la actualidad y que su mayor exponente es la fusión entre Orange y Más Móvil son los dos temas claves en el mercado de telecomunicaciones europeo. Por lo tanto estos dos temas regulatorios pueden marcar el devenir del sector en los próximos meses que ha estado muy castigado en los últimos años y que por fin puede tener un devenir positivo en los próximos años. Por lo tanto todo parece encaminado a que las grandes compañías tecnológicas paguen por algo de lo que ahora disfrutaban de manera gratuita. Pero lo que no está ni mucho menos tan claro es que realmente sean estas empresas las que abonen el impuesto final. Es más, en el sector ya se apunta claramente que estas compañías trasladarán el impuesto al usuario por lo que el cliente final será realmente el responsable de abonar la tasa. Nada nuevo por otra parte ya que es algo que ocurre con la tasa Google por ejemplo y que ocurrirá con el nuevo impuesto a la banca. El problema de fondo es que si la Comisión Europea acaba aceptando que los grandes gigantes paguen una tasa a los operadores es muy probable por un lado primero que frenen sus inversiones en Europa y segundo y lo más probable es que acabe recayendo dicha tasa en los propios consumidores y sean los ciudadanos al final los que acaben pagando esta tasa. De hecho ya hemos visto como por ejemplo con la famosa tasa Google en España pues rápidamente tanto Google como Amazon lo ha repercutido a sus proveedores. Así que el problema de imponer nuevos aranceles a los grandes jugadores de Internet es que lo acaban pagando los consumidores finales. Por su parte Google le ha reivindicado un ahorro de miles de millones de dólares a las compañías de telecomunicaciones en costes de red y ha asegurado que sus proveedores cubren el 99% del trayecto que hace llegar el contenido a los usuarios. La multinacional ha defendido que la relación entre los operadores de telecomunicaciones y los proveedores de contenidos y aplicaciones es simbiótica pues se necesitan unos a otros. Paco Canos, CyberSea. No creo que los Google de la vida tengan muchas ganas de generar una infraestructura de fibra o similares como la que hacen las telco. Las telco tampoco tienen ganas de invertir un dinero que saben positivamente que no van a recuperar. Por lo tanto es un tema que está ahí, es un tema que va a influir desde el punto de vista de negocio y por supuesto desde el punto de vista de inversiones en infraestructura en los próximos meses y tal vez en los próximos años inmediatos y sin duda va a ser muy interesante hacerle un seguimiento. De hecho Google ya ha avisado de que la implementación de la contribución equitativa que piden las telecos desincetraría a la inversión a través de la plataforma motivo por el que han asegurado que muchas asociaciones de consumidores, pequeños operadores de telecomunicaciones y numerosos proveedores de contenido ya han rechazado la propuesta.